En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el Campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo. Con Jaime Sánchez Cuellas. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 23 de mayo y hasta las 8 menos 10 aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. Las Cortes dan luz verde a que se tramite la modificación de la Ley de Sanidad Animal que permitirá contratar veterinarios privados para realizar los controles sanitarios oficiales ante la falta de personal público. El 31 de mayo caducará la declaración de impacto ambiental favorable para la construcción de las dos balsas laterales del sistema Órbigo en León y los regantes denuncian que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha iniciado ninguna obra que impida la caducidad de esta declaración de impacto. Luego nos lo va a explicar Julio César Carnero, presidente del Sindicato Central del Embase de los Barrios de Luna. Y el próximo lunes se presenta en Palencia, en los cines, Ortega, el documental Mi amante de la agricultura, un proyecto de Adri Cerrato Palentino y Ocean Grain Audiovisual donde se presenta a la agricultura como una forma de vida a partir de un cuento y de las historias de tres generaciones de agricultores. Va a estar con nosotros Erika González, autora del proyecto, para que nos cuente todos los detalles. Y subida moderada de los cereales en la Lonja de León, muy por debajo de lo que los mercados internacionales habían pronosticado. Trigo, cebada y tridicale ganan tres euros, mientras que el maíz solo sube un euro. Vive el tiempo en Vive Radio Y conocemos ya, sí, va a comenzar la subida de temperaturas en esta recta final del mes de mayo. Daniel Angulo, muy buenos días. Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues ya podemos decir que entramos en la recta final de mayo. Pasó el día de Santa Rita, el de Santa Quiteria también. Y bueno, pues ya lo dice el dicho popular, hasta que no pases Santa Quiteria y San Urbano no te pongas de verano. Es decir, que Santa Rita normalmente es una fecha en la que suele marcar un antes y un después en eso de aligerarnos la ropa, en eso de que las temperaturas empiecen a subir. Normalmente mayo es un mes lluvioso en Castilla y León. Suele ser incluso en algunas provincias como Burgos, Soria, Palencia, de los más lluviosos de todo el año, junto con noviembre. Y este año está siendo así. Estamos ya por encima de la media en gran parte de Castilla y León, especialmente en la mitad norte. Ayer, por ejemplo, el lunes descargaban esas fuertes tormentas y chubascos recogiendo cantidades de hasta 20 litros, por ejemplo, en Cervera de Pisuerga, 15 en la capital. Y ayer ya vimos que las tormentas y los chubascos se ceñieron sobre todas las zonas montañosas, los montes de León, la montaña Palentina, zona de Merindades en la norte de Burgos y luego en el sistema ibérico que hubo, se reprodujeron algunas tormentas y chubascos, pero nada que ver con lo del martes. Es decir, que bueno, la inestabilidad, como ya comprobamos ayer miércoles, tiende a desaparecer. Y cuando lo vamos a notar es precisamente hoy jueves. Todavía a estas horas esperan algunas lloviznas, chubascos que hay por el norte de Burgos, en el Valle de Mena, por ahí por la zona del Valle del Ebro, Condado de Treviño. También tenemos nubes bajas, nubosidad de tipo bajo abundante por el extremo norte, norte de León y norte de Palencia. Pero en el resto vemos que están los cielos azules y despejados, algo que hacía ya mucho tiempo no teníamos. Y así van a continuar, porque poco a poco entra aire cálido en los niveles medios y altos de la atmósfera y se imponen las altas presiones, se impone el anticiclón. Sí es verdad que hoy va a entrar algo de viento del norte por la provincia de Burgos y por allí van a tener nubosidad. Insisto, con algunas lloviznas ahora a primeras horas de la mañana, pero también según avance el día, los cielos se van a ir quedando poco nubosos o despejados. Así que hoy ya sí, hoy el sol ya el protagonista, cielos azules claros, además después de las lluvias que hemos tenido, estos chaparrones que hemos tenido en estos últimos días, la atmósfera ha quedado limpia, clara y eso lo vamos a poder comprobar bien hoy, cómo va a ser un día bonito en el que van a subir las temperaturas. Ya hoy en Ávila esperamos una máxima de 20 grados con una mínima de 5. Lógicamente al quedar los cielos despejados, lo estamos notando ahora, esta noche se han quedado ya los cielos despejados, el ambiente ha refrescado y las mínimas han bajado con respecto a días anteriores, pero las máximas van a subir. En Burgos ya van a alcanzar una máxima de 17 grados con una mínima de 5 grados también. León, ojo, donde ahora mismo están los cielos despejados, la mínima es de 3 grados, pero la máxima va a rondar los 18. Ambiente suave, primaveral totalmente. 19 grados de máxima se esperan en Palencia con 5 de mínima. En Salamanca hoy 6 de mínima, 22 ya de máxima. Día en Salamanca soleado, azul, día de cielos azules claros y limpios, muy bonito, con una temperatura suave. En Segovia 20 grados se esperan con 6 de mínima. También en Segovia cielos con alguna nube alta, pero sin más importancia, ya sin esos chubascos y tormentas que han afectado estos días, sobre todo al sur y al sistema central. En Soria tendrán también algunas nubes por la mañana, pero luego se quedarán los cielos limpios. La máxima será de 20 grados, 4 de mínima. En Valladolid van a tener una mínima de 6 y una máxima también de 20 grados, la temperatura ideal para salir a pasear y disfrutar de la primavera, que ahora está en su esplendor en Castilla y León. Tenemos flores, bueno, ya lo dice el refrán, mayo entrado, un jardín en cada prado. Y esto se ha cumplido, porque tenemos entrado mayo y encima con las lluvias y estas suaves temperaturas que nos van a llegar en los próximos días, pues se va a poner todo esplendoroso. Y en Zamora tendrán 7 de mínima y aquí ya marcarán la máxima de toda Castilla y León con 21 grados. Así que jornada, como decía, hoy muy agradable ya de temperaturas en ascenso. Miramos un poquito más, ya mirando hacia el fin de semana, decir que mañana viernes espera también una jornada de nubes por el norte de Palencia, Montaña Palentina, norte de Burgos, pero en el resto cielos despejados con algunas nubes altas, cirros por la tarde, pero sin más importancia. Y ojo, porque ya mañana suben las temperaturas, ya únicamente Burgos se va a quedar por debajo de los 20 grados, con 19 de máxima, y el resto de capitales claramente por encima de los 20 grados, llegando incluso en Salamanca a los 25 grados. Insisto, mañana ya viernes sol, nubes altas por la tarde, pero con temperaturas altas, incluso con calor. Y calor tendremos también durante el fin de semana, pero del tiempo del fin de semana daremos más detalles mañana. Que pasen un buen día, buena jornada a todos. Gracias, Daniel. Y las Cortes han aprobado ayer tramitar la propuesta de Partido Popular y de Vox para modificar la ley de sanidad animal. El cambio va a definir la figura del veterinario autorizado, es decir, se abre la puerta a contratar veterinarios privados para realizar controles sanitarios oficiales ante la falta de personal público. Desde Vox se asegura que el cambio permite adaptar la normativa a la realidad de las explotaciones ganaderas, mientras que desde la oposición existen algunas dudas sobre los efectos que puede tener este cambio. Incluso se preguntan si los saneamientos ganaderos seguirán siendo gratuitos. Nos escuchamos a Carlos Menéndez, de Vox, y Juan Luis Cepa, Partido Socialista. Revisar toda la normativa en materia de sanidad animal para adaptarla a la realidad de las explotaciones, de los territorios y de las producciones de Castilla y León. Planes reales en materia de sanidad animal para afrontar los problemas de las enfermedades tradicionales, como la lengua azul o la tuberculosis, y las nuevas enfermedades como la EHE. Y que cualquier normativa no perjudique la viabilidad económica y la competitividad de las explotaciones. Porque hasta ahora los saneamientos a los que estaban obligados los ganaderos eran gratuitos. ¿Lo van a seguir siendo ahora? ¿O tendrán que pagar al veterinario libre? Y si en este caso, ¿qué precios tiene en mente la consejería? ¿Queda clara que se garantizará la independencia de estos veterinarios a los que se les tiene que pagar? Vaya por delante que yo creo que mayoritariamente son profesionales y que harán bien su trabajo y con honestidad este trabajo. Pero no estamos exentos de que se produzcan ciertos excesos o fraudes. Y el Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León ha presentado las conclusiones del Observatorio Agroalimentario de la Comunidad. El sector ha sufrido un retroceso en el último año, a pesar del superávit comercial, y se enfrenta a diversas amenazas, como el cambio climático, el relevo generacional, la despoblación y una creciente burocracia. La agricultura y la ganadería de la comunidad afrontan una incertidumbre pronunciada debido a la volatilidad de los precios marcada por la sequía y la inflación. Juan Carlos de Margarida es el director de Estudios Económicos de Castilla y León. Volatilidad de los precios marcados por dos cuestiones fundamentales. La sequía que se está produciendo y la inflación que han hecho incrementar los costes de producción en un 22%. Y que han producido menores cosechas, rentabilidades de empresas y de explotaciones y de ingresos. Y aquí en Castilla y León, ya lo hemos mencionado, la campaña de Cereal se presenta muy favorable gracias a las lluvias del invierno y la primavera. Recordemos, los pantanos se encuentran al 92%. La situación, en cambio, no es ni parecida en muchas zonas de España, especialmente en el este de la península. La organización agraria COAG ha elaborado un informe en el que calcula que hay 370.000 hectáreas a las que ha llamado la zona cero de la sequía, donde se esperan pérdidas del 60 y el 90% de la cosecha de cereal. Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, Valencia, Alicante, Murcia, también las Islas Baleares son algunas de estas zonas. Esther Rubio es agricultora y ganadera en Monreal del Campo, en Teruel. Pues nos encontramos en el segundo año consecutivo de sequía, de una campaña desastrosa y esto especialmente es problemático para los jóvenes que acabamos de empezar, que tenemos unas inversiones desmesuradas y que no podemos afrontar así muchas más campañas y más cuando tenemos problemáticas adicionales como retrasos en los pagos, retrasos en la asignación de derechos, que no nos permiten ni siquiera cobrar las ayudas PAC en los años que nos corresponden. Y el próximo día 39 de mayo caducará la declaración de impacto ambiental favorable para la construcción de las dos balsas laterales del sistema Órbigo en León y los regantes denuncian que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha iniciado ninguna obra que impida la caducidad de esta declaración, de este expediente. Julio César Carnero es el presidente del Sindicato Central del Embalses de los Barrios de Luna. Julio César, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la situación? ¿Qué riesgo se corre con esa caducidad el 31 de mayo de esa declaración de impacto ambiental? Bueno, lo fundamental es que no se ha hecho ninguna actuación, ha habido una permisividad para que vaya pasando el tiempo, no se ejecuten estas obras y el resultado final es que si el 31 de mayo no se ejecuta ninguna obra de comienzo, vamos a decir, para que la DIA no caduque, pues habremos perdido lo que conlleva todo el proyecto en sí, todo el dinero que han estado gastando para redactar el proyecto, para redactarle el impacto económico que va alrededor de dos millones de euros, toda la pérdida de lo que es la DIA, con todas las consecuencias que trae, que sabemos cual es complicadísimo sacar una DIA adelante, y sobre todo el poder de regulación que este sistema órbigo necesita imperiosamente porque a poquito que nos venga un año de escasez hídrica, pues no llegamos a cubrir las necesidades de los cultivos. Se está a tiempo, ¿se puede salvar esta declaración de impacto ambiental de aquí al 31 de mayo haciendo alguna actuación? Sí, esto está en manos directamente del Ministerio o de la Confederación Hidrográfica del Duero, que es directamente con quien tenemos nosotros la relación más directa, y sencillamente con hacer una pequeña actuación dentro de las obras que marcan el proyecto de ejecución de las bases de la Riel Ero Morales, paralizaría la DIA y se podría ampliar en manos. Esto, para entendernos fácilmente, es voluntad pura y dura política. Los políticos han estado tirando balones fuera, tirando balones fuera, y el miedo que tenemos es que, bueno, pues quedan poquísimos días y que lo que quieren es que se acabe estos pocos días y caduque todo. Ese es el miedo que tenemos. Julio César, ponnos un poco en situación, en contexto. Estas dos balsas se proyectaron porque se había ampliado la zona regable, ¿no?, en unas 8.000 hectáreas, y por tanto hace falta reservar, acumular más volumen de agua para poder abastecer a toda la zona regable. Sí, vamos a ver. El pantano este se diseñó para 45.000 hectáreas. En su momento, ahora mismo, las hectáreas regables de Barrio de Luna son 53.000 y si se hacen unos cálculos muy sencillos y muy fáciles, con una notación de 4.500 metros cúbicos por hectárea, saldrían esos 33 hectómetros, que es la suma de las dos balsas. Aparte de eso, hay que sumar abastecimientos, que ha habido ahora mayores, aumento de caudales ecológicos. Tenemos otro problema añadido en el sistema Órbigo, que en años de sequía no podemos bajar los caudales ecológicos, porque estamos en una zona light, que llaman, de Red Natura y de estos temas, entonces no podemos bajar absolutamente tampoco los caudales ecológicos, con lo que sumado unas cosas con otras, pues estamos muy deficitarios. Recuérdanos, Julio César, para el sistema Órbigo, la dotación aprobada para esta campaña, ¿cuál es? La dotación aprobada para esta campaña son 6.000. Son 6.000, este año no es. Estamos hablando de una campaña excepcional. Excepcional, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo al frente de la comunidad de Regante del Páramo Medio, que es a través de la cual he accedido a la presidencia del Sindicato Central de Barrio de Luna, y no te lo puedo decir con exactitud, pero no sé si habrá habido alguna o muy pocas, muy pocas contadas con una dotación de 6.000. La inmensa mayoría de las campañas, siendo óptimas, están entre los 4.800 y 5.000, las óptimas. Las hemos tenido de 3.600 también. Sí, además es como apuntas que un año excepcional en el que nos encontramos con esa dotación máxima y con los embalses al máximo de su capacidad, pues no nos puede que queden en el olvido, ¿no? Estos proyectos que están aprobados además ya y que son muy interesantes para garantizar el abastecimiento de los regantes en los años más complicados. O sea que, bueno, veremos si finalmente de aquí al 31 de mayo se hace alguna actuación, porque al menos por parte de los agricultores, vuestra parte la habéis hecho, habéis estado haciendo esfuerzo económico para modernizar todas las infraestructuras de riego. Sí, está claro. Nosotros hemos estado en el sistema modernizando todas las etapas posibles y seguimos apostando, porque no puede ser de otra forma, en modernizar, porque el futuro del regadío es la modernización, pero claro, no tiene un sentido muy lógico que los agricultores, y ya lo he dicho más veces, y las administraciones públicas también pongan un dinero, nos gastemos todos un montón de millones de euros para después no poder rentabilizarlos, en una palabra, porque si nos falta el elemento fundamental que es el agua, no tiene ningún sentido de que nos gastemos un montón de dinero en modernizar y en poner mucho más rentable nuestras explotaciones. Julio César Carnero, presidente del Sindicato Central de Barrios de Luna, en León, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vive el Campo, estaremos pendientes de lo que ocurre de aquí al 31 de mayo. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias. Y seguimos aquí en Vive el Campo y ahora nos vamos a ir hasta Palencia, porque el próximo lunes se presenta en los cines Ortega el documental Mi amante la agricultura, un proyecto de Adri Cerrato Palentino y de Ocean Grain Audiovisual, donde se presenta a la agricultura como una forma de vida a partir de un cuento y de las historias de tres generaciones de agricultores. Al frente de este proyecto se encuentra Erika González, que ya nos escucha. Erika, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y no estoy sola, estoy con David Castro, que es mi compañero también en la productora. Hola, buenas. David, muy buenos días también. Encantado de teneros a los dos aquí en Vive el Campo para que nos contéis en qué consiste este proyecto, este documental de Mi amante la agricultura, que presentáis además el próximo lunes. ¿Qué es lo que habéis querido transmitir con este proyecto? Bueno, pues mira, todo esto, primero un poco contar de dónde surge, que es una idea que me viene a mí hace tiempo porque mi padre es agricultor, él siempre nos ha hablado de su pasión por el campo, de todo lo que le gustaba, pero todo lo que ha sacrificado también al dedicarse a esta profesión, que es muy bonita, muy vocacional, pero que tiene como todo, sus pros y sus contras. Y en un buen día, estando en Madrid, decide venirse al pueblo de nuevo porque se había enamorado. Y estaba enamorado, y él siempre lo cuenta, y así lo cuento yo también al hablar de este documental, se había enamorado de una guapa y de una fea. La guapa era mi madre y la fea era la agricultura. Entonces, como quería estar con las dos, pues se vino de nuevo para acá y se casó con la guapa y con la fea, pues se puso a la tarea, ¿no? Mi abuelo se acaba de jubilar, entonces se quedó él con todo. Con todo esto, yo quería contar un poco la historia de lo que él apasionaba, por qué le tiraba tanto el campo. Y bueno, al comentarlo con David y llevarlo al Ayuntamiento de Rara de Valdecaña, se lo contamos, esta idea que tenemos, y dice, esto tiene que tirar para adelante, pero hay que hacerlo grande. Y entonces dijimos, pues vamos a dar una visión de la agricultura en el cerrato en general. Vamos a entrevistarnos, no solo a mi padre, sino a varios agricultores, y que nos cuenten su experiencia. Y en ello queríamos mezclar la parte de ficción con dos actores fantásticos, que son Enrique González y Luz Díez, junto con esa parte documental, que son nueve agricultores de la zona, cada uno de un municipio, que les hemos entrevistado, y ahí sí que sin guión, pues nos han ido contando un poco todo lo que les hemos preguntado, ¿no? Desde cómo ha evolucionado el campo, desde que ellos empezaron, por ejemplo, qué les atrae a ellos, ¿no? La pasión que sienten ellos, también las cosas un poco a lo mejor negativas que tiene todo lo que han sacrificado. Bueno, pues unas entrevistas, ¿no?, que es lo que vamos a ver en este documental y así lo hemos recogido. De hecho, aquí en la radio no lo podemos ver, pero sí lo podemos escuchar. El documental funciona, empieza como si fuese un cuento. Abuelo, ¿qué cuento toca esta noche? Pues mira, uno que nunca te he contado y que ya va siendo hora. ¿Y cómo se llama? El nombre lo ponemos después, ¿te parece? Bueno, pues así es como comienza este documental. La voz de la niña serías tú, ¿no, Erika? Y el actor, la voz del abuelo es tu padre, ¿no? Bueno, de alguna manera nos hacemos representar así. Yo he querido añadir otra generación más, por eso es un abuelo y una niña y una nieta, aunque yo en mi historia es un padre con una hija, efectivamente. Claro que lo digo, me he saltado ahí una generación cuando te preguntaba. No, no, pero es que es así, es así, porque queríamos hablar de tres generaciones para que se vea ese salto y ese avance que ha habido en la tecnología también de la agricultura en todos sus ámbitos. Por eso nos saltamos esa generación, ¿no? Y luego esta niña sí que cuando crece se ve en el documental a una persona ya de mi edad, porque soy yo misma, hablando de que después del cuento que me ha contado mi abuelo siempre yo también he querido quedarme en el campo. Y es un poco para trasladar que es un trabajo, un oficio que se pasa generación tras generación, que es mucha la gente joven que se está quedando, que hay que ser gente preparada, que no vale cualquiera, que no es una profesión que digas, bueno, no he sido al campo y ya está, no, no, es gente que tiene que planificar todo un año, tiene que saber de contabilidad, tiene que saber ahora cada vez más de papeles y de burocracia, entonces, bueno, pues es una profesión de futuro que quien quiera está ahí las puertas, ¿no? Que el cerrato palentino está abierto para quien quiera venir a quedarse con ello, hombres y mujeres, y de ahí que hayamos puesto una niña, porque bueno, pues cada vez más, gracias a Dios, se está también metiendo a la mujer en el mundo rural y es fantástico el enseñar esto. Por eso hemos entrevistado a hombres y mujeres también. Oye, David, y cuéntanos, en esas entrevistas que habéis hecho a agricultores, también agricultoras, ¿qué os han contado? No tanto que os han contado, sino qué sentimiento habéis tenido después de hablar con ellos. ¿Tienen una pasión muy arraigada? Pues realmente, yo mira, me quedo una frase exacta de Amador, que es uno de ellos, que dice que el campo es como una droga, en el momento que lo pruebas te acaba enganchando. Y es algo que realmente transmiten en general todos, es una, ya no es solo una pasión, sino que es una pasión y una forma de vida. Y llegado al punto de que ellos mismos, los que están jubilados actualmente, actualmente no se quieren desarraigar de ellos, siguen yendo al campo a ver, aunque igual ahora no lo están trabajando, pero sí lo encargan a otras empresas que se lo lleven o lo que sea, y siguen yendo igualmente a controlar cómo lo hacen, y no por controlarlos, sino por estar allí, por seguir teniendo la sensación de estar viviendo en medio de todo lo que conlleva la agricultura y su pasión. Mira, vamos a escuchar precisamente a Amador. Bueno, pues a mí como desde niño me han enseñado desde los ocho años a trabajar en el campo, el campo engancha mucho y es como una droga, podríamos decir. Al campo me he dedicado desde 16 años. Claro, iba a arar pues con las mulas y con un obrero que había, y es el que me enseñaba a mí a manejar todo aquello que había entonces. Bueno, pues aquí se suceden los testimonios en este documental que va a presentarse el próximo lunes en los cines Ortega. ¿Cómo va a ser la presentación? Contarnos qué habéis preparado para este día. Bueno, pues hemos preparado primero un fotocall al que invitamos a todo el mundo a ir, porque las fotos luego de recuerdo tienen que quedar, sobre todo foto de equipo, porque quiero decir que estamos muy agradecidos a los nueve, que hemos hablado aquí, hemos escuchado a Amador y también hemos escuchado a Ramón y a Pilar un poquito, pero a los nueve les queremos dar las gracias, también a los actores. Entonces un fotocall para podernos hacer fotos con todos ellos y que quede para siempre. Y después una pequeña presentación, pero muy cortita, en la que hablaré yo y daremos paso a nuestro cofinanciador más principal, que es Adri Cerrato Palentino, así como a Diputación de Palencia, que también ha colaborado, y al alcalde de Herrera de Valdecañas, porque ha sido también quien apostó y quien nos incitó un poco a seguir adelante con esto. Así que daremos voz a todos, pero como digo, muy breve, porque lo importante y los protagonistas son los que salen en el documental, así que pasaremos rápidamente a verles a ellos. Así que eso es un poquito lo que hemos preparado. Bueno, y también mencionar quizás que quien no pueda asistir a esta presentación en Palencia, desde aquí invitamos a todos los que estén cerca, que acudan, porque la verdad es que las imágenes son preciosas, pero quien no pueda acudir, pues se puede ver ya a través de YouTube, en el canal de Adri Cerrato Palentino, se puede ver ya en YouTube, ¿verdad? Bueno, ese no es el documental entero, ese es un pequeño avance que hicimos para Adri Cerrato, porque lo iba a sacar un poquito antes, pero después el documental entero, que sí que son unos 43-45 minutos, ese de momento no va a estar en ninguna parte, porque nuestra intención es proyectarlo, por lo menos en los nueve municipios que han participado, y todo aquel pueblo que quiera ponerlo, o bien instituto, o bien quien sea, donde sea, lo queremos proyectar, y después mandarlo también a los festivales, porque la idea es que se conozca qué es la agricultura, cómo se trabaja en el cerrato, qué extensiones hay, cultivos, cultivos, entonces a donde llegue el documental ahí lo vamos a lanzar. Erika González, David Castro, enhorabuena por vuestro trabajo, que tengáis mucha suerte con este documental, Mi amante de la agricultura, yo he podido ver ese pequeño avance, y bueno, pues que el lunes la verdad es que lo disfrutéis mucho en esa proyección que se va a hacer en los cines Ortega de Palencia, y en las siguientes proyecciones que seguro se irán produciendo tanto en la provincia de Palencia como en el resto de Castilla y León. Mucha suerte, muchísimas gracias por estar con nosotros en Vive el Campo, muy buenos días. Pues gracias a todos, muy buenos días. Hasta luego. Y hablamos ya ahora, a esta hora, con Raúl Lozano, alcalde de Hinojosa del Campo y agricultor. Alcalde, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy hacemos algo diferente, ¿eh? Jaime, estamos, que no hemos parado de trabajar, seguimos en estos momentos con el tractor en marcha, estamos aprovechando las primeras horas de la mañana, un día que no hay rocío, para poder tratar, bueno, nuestros campos con fungicidas, porque los años que vienen con mucha humedad, pues también nos hacen tener tratamientos extras en el campo. Así que ya estás en plena faena, vamos. Sí, sí, ahora hay que aprovechar. Tenemos que hacer jornadas, como yo digo, estas un poquito más alargadas de lo que nos gustaría, y luego, pues bueno, pues encima, como los tractores, les pusieron luces hace ya mucho tiempo, pues no solo es la, como antiguamente, que al amanecer y al anochecer se llevan a casa, ¿no? Ahora, por mucho que madruguemos, también luego tenemos que encender las luces y hacer horas extras. Esto de la tecnología puede ser para otro día, un debate para otro día, pero nos lo vamos a apuntar. Esto de la tecnología, a veces, más que simplificar, lo que hace es generar más trabajo, porque si no tuvieses esa tecnología, a estas horas no estarías trabajando en el tractor. Sin lugar a dudas. Antiguamente hacían mejor, ¿no? A las 3 de noche muchas veces se juntaban en los pueblos, a tirar de guitarra, a tirar de bota de vino. Había más compañerismo, ahora no paramos. Muchas veces, bueno, en estos momentos, pues con el GPS, con la tecnología de corte de tramo, del 4.0, pues bueno, pues puedo ir aquí gesticulando en el tractor los vecinos que te ven y dices, te ha ido de la pinza, pero bueno, realmente también optimizamos muchísimo los recursos. Es decir, que si queremos tirar 100 litros por hectárea, tiramos 100 litros por hectárea, no solo ni uno más ni uno menos, con lo cual quiero decir que abaratamos coste también de los productos y intentamos hacer nuestras producciones más rentables, claro. Bueno, Raúl, ya tenemos conclusiones del foro de diálogo para la ganadería extensiva, que se celebró en Toledo. Sé que has estado pendiente. Y bueno, como principales conclusiones, la figura del veterinario de explotación va a tener un carácter voluntario y parece que hay presupuesto para indemnizar a los ganaderos por la enfermedad hemorrágica epizótica. El ministerio compromete 15 millones, quiere que las comunidades autónomas comprometan otros 15 millones y también que después del verano podría haber vacuna para la enfermedad hemorrágica epizótica. Estas son un poco las principales conclusiones. ¿Cómo has visto? ¿Solucionamos los problemas de la ganadería extensiva con este foro? Muchas gracias, ¿no? Bueno, pues si ellos se creen, y con esto hemos hablado de los problemas de los ganaderos de España con estas medidas, donde pues hemos puesto un pequeño parche a una vía de agua de lo que había sobre la enfermedad, ¿no? Que estaba generando un montón de problemas en el vacuno. Sinceramente, pues está muy bien venir esta medida. El tema de que el veterinario sea voluntario, bueno, una vez que nos hemos acostumbrado, que llevamos 20 años teniendo obligatoriamente la necesidad de las ADS, de los veterinarios. Ahora decimos que es voluntario, pues, entre nosotros, así que no nos escucha nadie. Pues creo que todos queremos tener ya nuestro veterinario porque a todos nos apetece tener un control y llevarlo como, es decir, como Dios manda o de la mejor manera posible, no por las administraciones, sino por nuestra ganadería. Es como a nosotros, ¿no? Nos gusta tener nuestro centro de salud bien cerca y tener reconocido a nuestro médico. También nos gusta que nuestras vacas, nuestras ovejas tengan su veterinario y al menor problema tener una solución, una llamada de teléfono y tener un control sobre ello. Bueno, me parece que las soluciones de calado no son esas. Llevamos que una política económica europea del año, quiero decir, que se instaló la PAC del año 91, 92. No hemos hecho unas políticas de calado para que la ganadería de extensivo se mantengan, al revés, sino todo lo contrario, ¿no? Había una competencia entre la agricultura y la ganadería muy fuerte y al final siempre salió perdiendo el ganadero. Ahora, ya, pues, esto vuelvo a repetir, es generacional, no es una cosa de atractivo para los jóvenes tener una ganadería que son 365 días al año y 24 horas. Es una pena, porque realmente producimos una carne de altísima calidad, tenemos una ganadería muy selecta a nivel de España y a nivel de Castilla y León, pero bueno, yo creo que todo lo que se tome, las bebidas que tomen serán buenas, pero creo que llegan un poquito tarde. Has hablado de Europa y mañana a las 12 de la noche comienza la campaña electoral de las elecciones europeas donde el campo se juega mucho, donde todos los analistas dicen que va a tener un especial protagonismo porque se va a hablar mucho de agricultura. ¿Cómo se presentan estas elecciones, Raúl? A ver, creo que todos tenemos una edad, creo que todos mis compañeros con los que yo he hablado opinamos lo mismo. Nos da igual quién gobierne, siempre hemos estado haciendo una política cada vez más verde, Europa va por una política verde que va desligada del globo terráqueo del resto de los países o del resto del mundo. Al final, lo que estábamos es asfixiando a todos los agricultores de la Comunidad Económica Europea con unas medidas casi imposibles de cumplir, porque yo entiendo hay que tener unos marchamos de calidad de ciertos productos que sean tóxicos o pudieran ser perjudiciales para la salud. Tenerlos totalmente prohibidos, lo cual ya está desde hace mucho tiempo, pero desde ahí hay ciertas medidas que nos están poniendo y yo creo que se están pasando un poquito entre nosotros. Con lo cual, bueno, me encantaría que realmente fuera de verdad que todos los políticos se lo tomasen en serio y que realmente quisieran arreglar los problemas del campo y bueno, que nos dejasen trabajar, que nos dejasen producir y que no nos asfixien a medidas que son casi imposibles de cumplir. Lo que vamos a hacer es una petición y en estos próximos 15 días, al menos que en los debates electorales que se produzcan y cuando se pueda, y cuando se hable, ¿no?, de agricultura y de ganadería, pues que sean debates que aporten, que sean constructivos, que sean en profundidad, que no se muevan únicamente por los tópicos. Oye, por lo menos que estos 15 días, si se habla del campo, que sean positivos, ¿no? Me encantaría, ahora todos van a prometer, yo creo que todo lo que puedan, incluso un poquito más. Luego hay que ver los resultados, ¿no? Nosotros piensan que todas las PACs que ha habido, todas las PACs que ha habido desde el año 91, cada vez han sido más burocráticas, más restrictivas y más en contra de la producción y del agricultor. No ha habido una PAC que haya venido a mejorar la anterior. Ninguna. Con lo cual, como comprenderás, el sector está desconfiado y está con miedo a ello. Todos dicen que sí, 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 pero al final, si nos da, vuelvo a repetir, hasta ahora no sabe igual quién gobierne porque vienen unos parámetros marcados, no sé desde dónde, con unas agendas 20-30, o llamémoslo, el nombre que queramos ponerle, porque siempre hemos estado poniendo unos nombres muy bonitos a todo, pero al final, a lo que es al campo o al agricultor o al productor también lo estamos exigiendo más, asfixiando más, con menos márgenes, con más complicaciones de producción porque limitamos la producción de nuestros compañeros con las formas que les estamos marcando de producir y solo pediría una cosa, que realmente escuchen a la gente que vive del campo y se monta o van a sus ganaderías y se montan a sus actores todos los días. Esos son a los que hay que escoger, escuchar realmente. Pero yo creo que hay mucha gente en la oficina que son las que marcan nuestras pautas, las que dicen hacia dónde tenemos que ir y realmente conocen el campo desde una fotografía y desde lejos, no de cerca. sería lo que habría que hacer. A escuchar a las gentes que desde primera hora están subidas al tractor, como es tu caso en el día de hoy, Raúl Lozano, agricultor, alcalde de Hinojosa del Campo en Soria, buen tratamiento de fungicida y buena mañana. Muchas gracias. Sí, la verdad, está muy bonita mañana y buenos días para todos los oyentes de Vive el Campo. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados. Y en la lonja de León, ayer, subida moderada de los cereales, muy por debajo de lo que los mercados internacionales pronosticaban. El trigo, la cebada y el triticale ganan 3 euros. El trigo está a 223 euros, la cebada a 211 y el triticale a 213 euros. El maíz gana un euro y se sitúa en 216 euros. La lonja apunta que las grandes empresas fabricantes de piensos están cubiertas hasta que comience la nueva cosecha y han paralizado las compras a la espera de una buena producción nacional. Nos vamos, pero antes repasamos los titulares del día. Las cortes dan luz verde a que se tramite la modificación de la ley de sanidad animal que permitirá contratar veterinarios privados. En la oposición tienen dudas sobre las consecuencias que puede tener. Porque hasta ahora los saneamientos a los que estaban obligados los ganaderos eran gratuitos. ¿Lo van a seguir siendo ahora? ¿O tendrán que pagar al veterinario libre? Y si en este caso ¿qué precios tiene en mente la consejería? ¿Queda clara que se garantizará la independencia de estos veterinarios a los que se les tiene que pagar? Vaya por delante que yo creo que mayoritariamente son profesionales y que harán bien su trabajo y con honestidad este trabajo. Pero no estamos exentos de que se produzcan ciertos excesos o fraudes. El 31 de mayo caducará la declaración de impacto ambiental favorable para la construcción de las balsas del sistema Órbigo en León. Los regantes denuncian que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha hecho nada para salvar esta declaración de impacto Para entendernos fácilmente es voluntad pura y dura política los políticos han estado tirando balones fuera tirando balones fuera y el miedo que tenemos es que bueno pues quedan poquísimos días y que lo que quieren es que se acabe estos pocos días y caduque todo. El próximo lunes se presenta en Palencia en los cines Ortega el documental Mi amante la agricultura donde se presenta a la agricultura como una forma de vida a partir de un cuento y el relato de tres generaciones de agricultores todo parte de la historia personal de Erika González Sus pros y sus contras y en un buen día estando en Madrid decide venirse al pueblo de nuevo porque se había enamorado y estaba enamorado y él siempre lo cuenta y así lo cuento yo también al hablar de este documental se había enamorado de una guapa y de una fea la guapa era mi madre y la fea era la agricultura entonces como quería estar con las dos pues se vino de nuevo para acá y se casó con la guapa y con la fea pues se puso a la tarea mi abuelo se acaba de jubilar entonces se quedó el conto con todo esto yo quería contar un poco la historia de lo que él apasionaba en el cruce de caminos del estrecho donde quedaron los besos que recuerdo en el cruce de miradas se perdieron todas las ganas de continuar nos dejamos amor en el... pues hasta aquí el programa vive el campo la cita de cada día con la actualidad del sector agrario aquí en Viverradio regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Carlos Monsalve en el control técnico y de aquí nos habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días como tu piel resalada hoy floreces resucitas otra vez resalada reverdece bien amada yo te querré Ó 3 2 2 3 2 2 2 ¡Gracias!